Música Estamos aquí para hacer una denuncia del Politécnico Luis Arrengifo. Esta institución nos está afectando gravemente al Colegio Leonidas Rubio y a toda la comunidad porque aquí esto se salió de control. El lunes pasado ya se demostró que aquí estamos en manos de estos muchachos porque ellos derribaron el portón, salieron hacia la calle con machetes, con cuchillos, hiriendo los policías y que tuvo que hacer la comunidad salir a defendernos porque nosotros no vamos a permitir que no podamos ni siquiera asomar a la puerta de la calle. Esta situación está incontrolable. Acá evasión es diario, diario. Aquí adentro está pasando algo y aquí tiene que venir alguien a hacer una auditoría. Tiene que venir a saber qué es lo que está pasando acá. ¿Por qué sacan constantemente muchachos heridos? ¿Por qué los pobres educadores tienen que someterse a que estos muchachos los maltraten y bienestar familiar? Estos niños son intocables. O sea que los niños solo tienen derechos. ¿Y dónde están los derechos de la comunidad? ¿Y por qué no le crean valores a estas criaturas? ¿No los tienen ahí? ¿Es para resocializarlos? ¿Qué está pasando con esto? ¿Por qué queman los colchones e inmediatamente les traen? ¿Por qué no los enseñan a valorar, a tener una responsabilidad y una conciencia social? Porque yo creo que estos centros son para eso, para que la gente mejore, no para que le den unas posibilidades todavía más pobres de las que tienen. Pues constantemente se están lanzando hacia la calle y esto se vuelve un caos total. Acá no se puede ya ni dormir. Son las 3 de la mañana y es policía por todo alrededor, por el Colegio Leonidas. Tienen huecos, tienen sogas, por ahí entran y salen. El pobre rector lo único que ha hecho es poner quejas, quejas, quejas y aquí nadie, nadie nos escucha. Esto ya no lo vamos a tolerar más. Si nos toca irnos hasta Bogotá, nos vamos a Bogotá, pero la problemática no la van a tener que arreglar. Además, este establecimiento no es para un sitio penitenciario. Acá no hay niños, acá hay personas infractoras. Entonces necesitamos que la gobernación se apersone de esto. Y si no se van a ir todavía de acá porque dicen que hasta el 2019, por lo menos arréglenos la situación. Levanten muros, coloquen alguna cosa, pero evítenos esta situación. Sí, señor. Aquí lanzan piedras, lanzan palos, dañan los candados y los avientan a la calle, dañando techos, dañando vidrios, pegándole a la gente que por aquí transita. ¿Cómo es posible que el rector del colegio ya haya tenido que cambiar 340 tejas? Esto es una cosa irracional. La gente está intimidada. Aquí hay niños, hay adolescentes que están estudiando. Aquí nos están vulnerando los derechos de los niños a la educación y a la tranquilidad. Porque usted constantemente, están los niños en un recreo, pues tienen que correr a esconderse. El señor se llama Jason Cardona. Muy pocas veces los vemos por acá. Y él es el que tiene que venir a controlar esta situación. Y que tiene que venir a reparar los daños que están ocasionando estos muchachos. Y esto ya se les salió de las manos. Si ya derribaron una puerta, ya demostraron que ellos hacen lo que quieren. ¿Por qué no contrata personal calificado? Gente que esté preparada para esto. Esos pobres muchachos que están ahí están exponiendo su vida. ¿Por qué bienestar familiar permite todo esto? Un muchacho que estuvo recluido ahí y estuvo preso en Picaleña y está de educador ahí. Hoy lo vinieron y lo detuvieron porque tiene una orden de captura por homicidio. No están siendo bien calificados. Aquí no están contratando gente que tenga la capacidad para esta situación. Y si ese hombre era expendedor de superfacientes y tenía ya una vida delictiva, ¿cómo es posible que lo tengan ahí? Como educador de unos niños que necesitan una orientación. Hacer un llamado a nivel nacional. Aquí nos tienen que escuchar porque esta problemática viene de hace más de 30 años. que ahora en esta administración esto se salió de las manos. Entonces aquí necesitamos una solución. O que nos levanten los muros o que se los lleven de acá o que nos organicemos porque así no podemos continuar. Estamos haciendo un derecho de petición para llamar a todos, a personería, a defensoría del pueblo, al bienestar familiar para que deje la alcahuetería que tiene con estos jóvenes. Porque aquí hay que crear una conciencia social. Pues llevo casi toda mi vida viviendo en este sector. Siempre han habido muchos disturbios acá en el Politécnico. Desde muy jóvenes nosotros jugábamos acá y se botaban, tiraban piedras. En algunos casos tiraban los tanques de reserva desde el techo donde duermen. Y es terrible en esta situación. En el tiempo cuando yo estaba en el colegio de la unidad de Rubio Villegas, que queda en la parte posterior del Politécnico, los jóvenes se tiraban desde la parte de atrás de las canchas, generando mucho pánico. Entraban los policías en moto. Últimamente pues se han escapado algunos y como que han herido a un policía. Y si se escaparon esas personas fácilmente se pueden reunir todos y se pueden salir. Y pueden generar algún problema aquí para toda la comunidad. Algún niño o uno que esté pasando en la moto lo pueden tumbar, puede pasar algo. El rector de la unidad de Rubio Villegas ha sido muy persistente para que el Politécnico deje de funcionar acá, porque esta es una zona residencial. En muchos casos, cuando estábamos en horas de estudio, arrojaban piedras. Era muy peligroso porque nos podría caer partes de la teja de cim, de ternit, perdón, encima. Y es muy peligroso porque actualmente en este Politécnico hay muchos delincuentes que salen y pueden fácilmente lastimar a cualquier persona, a cualquier transeúnte. Incluso lo mismo que va pasando por la moto lo pueden llevar a uno por encima. Sí, muchas veces he visto cómo se enfrentan los niños de acá del Politécnico con los agentes de la policía. Incluso el último fue cuando agredieron a la gente y se salieron y volvieron a ingresar. ¡Gracias!